Karina Sosa de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Se realiza este viernes 5 de marzo en Paisandú una actividad. ¿En qué consiste la misma? Buenos días. Gracias por recibirnos, Marcelo. Sí, hay una actividad hoy a las 19 horas en el Sindicato de Paiscuero. La actividad consiste en informar a la población sobre la reforma de la seguridad social, tarea que está llevando adelante un colectivo que se conformó aquí en Paisandú, denominado Frente en Defensa de la Seguridad Social, de la cual es referente Agustina Miglionico. ¿Hacia quién está orientada esta actividad? Esta actividad está orientada a todos los trabajadores, desocupados, jubilados, pensionistas, vecinos en general, porque entendemos que es un tema que afecta a toda la población. La idea es concientizar, informar, formar y sobre todo responder tal vez algunas cuestiones que puedan tener dudas los compañeros trabajadores, desocupados y demás, en el sentido que viene trabajando la Comisión de Expertos que fue designada por la Ley de Urgente Consideración recientemente aprobada por el Poder Ejecutivo. Entonces, esta actividad se va a realizar en el Sindicato de Paicuero, Baltasar Brun, 1614 creo que era. Martín, nos dice. Tengo entendido que sí que esa es la dirección, como no somos de acá, pero el Sindicato de Paicuero creo que la población de Paisandulo tiene perfectamente identificado al lugar. En todo caso están los afiches por todos lados y en los medios de prensa, en las redes sociales, incluso está publicitada la actividad. Esperamos que la concurrencia sea buena, siempre respetando los protocolos sanitarios, ¿verdad? El tema del aforo, eso también va a estar controlado. Es un poco para dar tranquilidad a la población de que, si bien nosotros somos militantes sociales, somos tan responsables en la información que brindamos con el cuidado que tenemos ante la situación de emergencia sanitaria, ¿verdad? Karina Sosa de ATSS, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer como siempre.